¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con la nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y es que, señores, se hizo justicia, ahora sí que no le quedó de otra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aplicársela al PAC. ¡Vámonos con el intro del video! Y nos vamos de lleno a esta información muy importante. Y, señores, por fin se tenía que hacer esto ante este acto indignante que había hecho el pan. ¡Vámonos con el intro! Un saludo para los peregoneros. ¡Un saludo a mi corazón! ¡Vámonos con el intro! Un saludo a Cuilco de Trujano, en el estado de Guerrero, había dado a conocer esta situación y ellos se deslindaban por completo de esta situación. Por lo cual pedían, pedían, señores, justicia ante esto. Pero sabemos que estos panistas, así se las gastan. Es la verdad, verdaderamente indignante la manera en cómo utilizan a los pueblos indígenas para que los señores sigan metiendo a gente y haciendo de la suya. Dicho sea, de paso, ayer también pudimos ver cómo estaban protestando todos los diputados y algo que me llamó muchísimo la atención, no sé si ustedes lo pudieron observar. Ahí pudieron ver al que, aparte de ser presidente, también es diputado. Vieron a Alejandro Moreno Cárdenas, señores. Fíjense ustedes nada más la situación. Y es que así, así es como se manejan ambos partidos. Haciendo y deshaciendo lo que ellos quieren, su santa voluntad. Por eso, también vemos cómo el mismo PRI, pues ya está, ahora sí, que partido. Si no me equivoco, ya hay entre tres o cuatro grupos que están buscando la salida de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, esperemos que sí pase, ¿no? No hay que desear el mal, pero ante este tipo, pues, de partidos, pues yo creo que es lo que muchos deseamos. Así es como se había dado a conocer la nota. De hecho, también, este video es el que les había pasado en donde los mismos ciudadanos, ahí la comunidad de Tepecuacuilco, habían desconocido a este diputado del PAN. Que aquí se los voy a mostrar, porque obviamente, si tuvo el descaro de hacer esa bajeza, pues nosotros lo vamos a exhibir como debe de ser. Y también, aprovechando la situación, señores, esto, esto es gracias también a ustedes que comparten el video. Nosotros también ayudamos, obviamente, y digo ayudamos, gracias a ustedes, pues, con este granito de arena, exponiendo toda esta situación, que se haga saber, que se haga ruido. Y esto orilló, no le quedó de más al Tribunal Electoral, pues obviamente que retirarle, pues retirarle su diputación. Ahorita van a ver cómo lo dieron a conocer, y es que el señor, para que también no se nos olvide, y quede ahí expuesto, vean el cinismo que manejaba. Es una comunidad náhuatl que tiene presencia en varios estados. Es la comunidad náhuatl. No conoce el nombre. Sí, por supuesto que se conoce, pero es una comunidad náhuatl. Eso es lo importante que lo tienen que aclarar ustedes, porque es parte de un municipio y de un estado que se tiene que aclarar. Entonces, no pasa absolutamente nada, fue acreditado en tiempo y forma ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, además, es importante aclararlo. La comunidad autodetermina qué candidaturas pueden ser. Me lo determinó de ti, yo estoy muy orgulloso de ser una candidatura de origen indígena, y es importante aclararlo. Es un acto discriminatorio. No un indígena tiene que medir un metro y ser de una tez de un color, ¿eh? No, claro, ya te lo dije. Es una comunidad náhuatl del estado de Guerrero, pero además no tiene que tener un nombre específicamente. Tiene que ser una comunidad indígena que se fue acreditado de tiempo y forma. Se hizo todo conforme a la regla, conforme en orden. Aquí la legalidad, ante nada, es lo que se tiene que cuidar. Se cuidó y está registrada la candidatura. Y miren, no pasa absolutamente nada. Totalmente acreditado ante el Instituto Nacional Electoral. Es una comunidad náhuatl que tiene presencia en Barrio. ¿No pasa nada? Pues sí, sí, pasa. Aquí se expuso también su mentira del señor, y dicho sea de paso, así tal cual por fingir identidad indígena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retira la diputación a este panista. Ustedes vieron, lo comenté en el video, y fue una realidad. Marco Cortés no se pronunció al respecto. Pero obviamente, al verse superada también esta noticia, y llegó obviamente al tribunal, pues no les quedó de otra. Así, tal cual, señores, las autoridades de la comunidad de San Juan de Telcingo, en el estado de Guerrero, desconocieron a este panista que ya sabemos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, por suplantar la personalidad indígena para ganar o granar un espacio como legislador al presentar una constancia que lo acreditaba como parte de la comunidad náhuatl, que fue rechazada por las autoridades de ese mismo municipio el pasado 25 de agosto. A consecuencia de esto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó retirar la diputación plurinominal al Partido Acción Nacional, a Oscar Martínez, y su suplente por esta cuarta circunscripción, decisión que se adoptó para evitar que se incurran en prácticas de fraude de la ley. Y no solo eso. ¿Esto acaso, pues no es un delito? Digo, aparte de eso, también se le debe imponer una multa al PAN, y pues, digo, no es que uno sea exagerado, pero una sanción debe detener este diputado, porque sabemos que la van a volver a aplicar, y así como la aplicaron esta, imagínense ustedes en cuántas comunidades no lo han hecho. Por eso es muy importante, señores, si ven algún tipo de irregularidad ante esta situación es denunciarlo. Las redes sociales ayudan muchísimo, pero también se tiene que dar información real, verídica. Cuando pasa esto, pues la solución está ahí. Sabemos que el Tribunal Electoral también ha hecho de las suyas. Entonces, basta ver con los casos más recientes en los que sí ha atacado directamente a Morena, y uno, pues obviamente, pues se indigna. Se indigna porque uno comenta que no es justo. Y vemos como otros partidos, solamente nada más se terminan riendo, porque es lo que pasa. Esta situación, y la verdad que la aplaudo, y agradezco a ustedes, y obviamente a todos los medios de comunicación, que viralizan este tipo de notas, porque esto hay que festejarlo. Bueno, esto hay que festejarlo. Por fin, por fin se truenan al PAM. Le bajan a esta diputación, y fíjense ustedes, ya sería, la verdad, iba a ser un verdadero cinismo por parte del tribunal si no hacía nada al respecto. Las pruebas están ahí. Les presentamos el video donde el muy cínico decía que sí había sido acreditado. Los mismos pobladores de la comunidad sacaron también su video en el que decían que no es cierto, que el señor estaba mintiendo, y obviamente no se hacían responsables de lo que pudiera ocurrir. Qué bueno. Así es como se dio a conocer, señores. Miren. Los recorrentes exhibieron pruebas suficientes e idóneas para desvirtuar la pertenencia de los candidatos asignados a la mencionada comunidad indígena, y por ende no cumplieron con los requisitos de elegibilidad conforme a la acción afirmativa bajo la que fueron registrados. Esto es, no pertenecen a la comunidad indígena respecto de la cual se ostentaron. Es menester precisar que las acciones afirmativas como mecanismos que posibilitan los recorrentes exhibieron pruebas suficientes e idóneas para desvirtuar la pertenencia de los candidatos asignados. Pues sí. Pues sí. Evidencia es que más claro que la misma comunidad lanzando el video y presentando un escrito que dicho sea de paso igual se los presentamos en un video anterior, pues no le quedó de otra al tribunal que también en sus redes sociales lo había dado a conocer. Boletín, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina sustituir diputaciones del PAN que no acreditaron pertenecer a la comunidad indígena de San Juan Tetelcingo. Los integrantes de esta comunidad desconocen a los candidatos de la fórmula propuesta por este partido. ¿Hasta dónde tiene que llegar toda esta situación? Para que haga bien su trabajo el tribunal. Y lo digo, ya hubiese sido el colmo del cinismo si no actuaban o no se pronunciaban al respecto. Aquí había salido directamente el comunicado por parte de ellos lo que les había leído y estos fueron los argumentos. Vamos a ver así rápidamente para que ustedes también sepan ahí en casita. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó lo general por la mayoría de cuatro votos en contra la asignación de la Diputación Federal por el principio de representación proporcional a Óscar Daniel Martínez Terrazas propietario y Raimundo Bolaños Osácar suplente del Partido Acción Nacional debido a que no acreditaron pertenecer a la comunidad indígena de San Juan Tetelcingo del municipio de Tepocoacuilco de Trujano allá en Guerrero por lo anterior prevido a la verificación de los requisitos de ilegalidad de elegilidad perdón se determinó asignar a la siguiente posición que se encuentra en la lista del PAN correspondiente a la cuarta suscripción es decir a la fórmula ubicada en la posición 10 perteneciente fíjense ustedes nada más a pesar y es lo que decimos y yo no se los dije en un video anterior tal vez iban a quitar a estos panistas pero obviamente se lo iban a dar a otros personajes del mismo partido esto esto también lo tuviera o lo tiene que apelar Morena lo tiene que apelar señores porque no es posible que después de que se dieron cuenta que hicieron trampa que hicieron un delito se lo sigan dando todavía al PAN vean como propietaria y Mariana Beatriz Sabanero como suplente lo que además tendrá un impacto paritario con la integración final del Congreso del Unión el caso analizado por las y los magistrados se basa en la controversia presentada por los integrantes de la comunidad de San Juan Tetelcingo del municipio de Tepecuacuilco allí de Trujano Guerrero quienes señalaron que dichas personas postuladas por el PAN en acción afirmativa indígena de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional no pertenece a la comunidad indígena referida los inconformes señalaron que no pudieron combatir la postulación al momento del registro por falta de transparencia de los registros de las candidaturas pues no se podía advertir cuáles fueron los candidatos que se registraron bajo la acción afirmativa para personas indígenas ni cómo fue acreditada dicha ascripción calificada con base a lo anterior la sala superior de determinación que asiste la razón a la parte recurrente por la postulación a través de la afirmación de la acción afirmativa para personas indígenas resulta equiparable a un requisito de elegibilidad ya que se trata de una cualidad inherente a la persona por lo que es procedente analizarla en la etapa de la asignación sobre todo cuando los integrantes del grupo en situación de vulnerabilidad y respecto del cual se auto adscribe el candidato lo desconocen como parte de la comunidad y cuestionan su falta de representatividad en ese sentido las y los magistrados decretaron que los integrantes de la comunidad de San Juan Tetelcingo exhibieron pruebas suficientes e idóneas para desvirtuar la pertenencia de esa comunidad de los candidatos asignados afirmaron que cuando la comunidad respecto de la cual se señala se es integrante emite un desconocimiento resulta especialmente relevante ya que permitir que candidatos sean asignados bajo acciones afirmativas de personas indígenas sin serlo tiene como resultado la nulificación de la representatividad de las personas indígenas y su invisibilización en la toma de decisiones de la Cámara de Diputados por ello ante la incongruencia entre la entre la documental con la que los candidatos pretendieron acreditar su pertenencia a una comunidad indígena y el desconocimiento expresado por la comunidad la Sala Superior determinó que se debe dar mayor valor probatorio a las afirmaciones asentadas en la Asamblea Municipal de la Comunidad Indígena en Cuestión ¿Cómo lo ven señores? Pocas palabras ya anularon ahí a Oscar Oscar Daniel Martínez pero el PAN se sigue quedando con esta diputación los argumentos pues lo van a tener porque ya sabemos que las diputaciones plurinominales pues se asignan dependiendo pues obviamente del número de representantes que se tenga y no le pueden quitar al PAN con eso es pero es injusto esto es totalmente injusto o al menos que se vea pues una multa muy fuerte o una sanción que se le da al PAN por hacer este tipo de acciones porque la verdad es indignante muy indignante señores pueden dejar sus comentarios al respecto señores ¿qué opinan ustedes de la decisión que tomó el tribunal? pues la decisión fue buena lo malo es que sigue se dando por parte del PAN señores nos estamos viendo en una siguiente emisión recuerden un servidor Irving Rodríguez desde su canal pregoneros espero que la información haya sido de su agrado si es así ayúdanos con el like comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere se entere de esta situación recuerden señores la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que sigan pasando un agradable inicio de semana nos vemos hasta la próxima chau